Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Bien, bien, bien. Me está chiquitando para que no me vea tan chiquita. Buenos días, miren, pues acompáñanos. Hoy día vamos a preparar un desayuno delicioso. Y saludable porque miren, tenemos aquí para los jugos verdes. Así es, entonces acompáñanos y te pedimos que nos ayudes a compartir video. Así pues nos apoyas y también puedes participar en la rica, ¿verdad? Así es, chicas. ¿Empezamos, Anía? Sí, pues usted ve los ingredientes del jugo, si quiere. Sí. A ver, empieza con todo este, con la tortilla. Pues yo voy a hacer tortillas recién hechas de masa. Miren, aquí la tengo ya lista. Tengo aquí mi plancha a 13 pulgadas con antiadherente. Para hacer las tortillas. Y aquí tengo mi prensa, esta que tanto me gusta. Así que, pues yo voy a estar haciendo las tortillas. Y ahí va a ser el jugo verde en nuestro extractor de Princess House. Hermosísimo. Aquí tenemos los ingredientes. Vamos a usar manzana verde, apio, limón, jengibre, piña y vamos a usar espinacas. Todo esto para el jugo verde. Así es, Anís. Que hoy día queremos estar de verde. Venimos de verde, pero vamos a usar este hermoso extractor Vida Sana Press Pro. En este extractor puedes exprimir jugo en frío. Es súper fácil de usarlo. Súper fácil de desarmarlo también para limpiar. Está práctico. Este, con esto lo vamos a exprimir. No es un extractor que calienta. Que no va a velocidad, ok. Este Press Pro puede explicar, este, exprime en frío y no se oxida el jugo que vayas a hacer. Entonces, amiguita, vamos a empezar. Vas a hacer quesadillas también, ¿verdad? También vamos a hacer quesadillas. Así es. Entonces, miren, pues, aquí viene con dos vasos, ok. Con dos vasos. Este es para recibir el jugo y este es para recibir el gabazo o la fibra, ok. Entonces, este, ya vamos a empezar. Esta es súper fácil de usar. Como vieron, ya aquí presentó los ingredientes mi compañera. Entonces, ya vamos a empezar para tomarnos un delicioso jugo verde. Aquí atrás tiene un botoncito que es para, para prender y para apagar y también para hacer como reversa, ok. Vamos a empezar a usar. Aquí, ¿cómo están? ¿Qué han tomado de desayunar? ¿Dónde andan? Repórtense. Ayúdanos a compartir el video. Vamos a empezar aquí con la manzana. Rápido. Esto hace súper rápido. Vamos a usar la manzana verde, ok. Que es súper buena. Y vamos a usar el nacho, que es de un ética. Y también, pues nos ayudan con la manzana verde, ¿verdad? Así es. Nada más que es súper buena para que te ayudes, tienes que tomártelo en la luna. Así es. Cuando tú tomas algo, está vacío. ¿Es la manzana, verdad? Sí. En limón vamos a poner sin cáscara y todo. Si tú quieres poner sin cáscara o sin cáscara, como que quieras, al uso de uno. Pero esta vez vamos a poner con cáscara. Y vamos a poner jengibre, dos trozos. A mi amiga le gusta el jengibre, así que vamos a meterle jengibre. Sí. El jengibre o el... Tenemos el pechino de la chacra o de la huerta. Así orgánico. Esta, este pechino me encanta. Y también voy a agregar este espinaca. Para que se haga un plástico de espinaca. Para que se nos como tortillas. ¿Ok? Cuando vayas a agregar espinaca, encima le tienes que agregar como manzana para que lo infuse, ¿ok? Pero de todos modos... Mira como se le lleva bien rápido, ¿verdad? ¿Se le lleva bien rápido? Sí. Ahorita vamos a este... Aquí tenemos también la piña. Delicioso. La piña, acuérdense que nos ayuda también baja el despejo. Tiene bolerina que nos ayuda bastante. A mí me encanta la piña. Mira, como ya vieron, aquí se está juntando. Y ahorita vamos a... Vamos a este... Ya probar el juguito. Y no está saliendo mucha fibra. El jugo ya está bastante bien. Así que vamos a meter toda la espinaca. La espinaca tiene mucho hierro, dos para uno. Y en crudo es mejor. En crudo es mejor. Todas las frutas y verduras que puedes comer en crudo es mejor. El doctor dice que debes de comer en crudo. ¡Ay, qué rica tortilla! ¡Ay, qué rica tortilla! ¡Ay, qué rica tortilla! ¡Delicioso! 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 Así es que... Todavía este... Viene con este cepillo también. Este, para que puedan vender con este cepillo el extractor, los partijitos. Y... Ok. Ahora sí, vamos a parar. Vamos a parar y vamos a abrir. Ok. Este ya está... Ya está lleno. ¡Mmm! Hay que abrirlo con... Despacio para que no se te pide. ¡Mira! ¡Wow! Pura vida. Sangre verde. ¡Pura! ¿Verdad? ¡Mmm! Ok. Vamos a aumentarle más porque estamos dos. Aquí tenemos este... Este... Vamos a agregarle todo la... Este... Este... El apio. Pues ahí vamos a compartir, sí, en nuestras redes sociales. Este... Nosotros siempre compartimos recetas especiales y otras cosas que hacemos en nuestra vida diaria. En nuestra vida... En nuestra vida diaria. Ajá. En nuestra vida diaria. A veces ejercicios también de vez en cuando... Cuando vamos de paseo también. Para que así ustedes se van también. Si hay lugares para... Para viajar, para visitar. A veces hay lugares gratis. Muy bonitos. Muy bonitos. Ajá. Ahorita que el clima está bonito, pues aprovechamos. Entonces... Lo mordí. Ajá. Ya está. Ya tiene nuestro extractor. Este extractor lo tenemos sin oferta. Solamente hasta el día viernes tenemos. Y... Este... Tenemos hasta el día viernes. Podemos reordenar todavía. Acuérdate que hacemos envíos a cualquier parte de nuestros amigos. Y... Y... Puedes pagar un poco de alta. Listo. Aquí está. Miren cómo está. ¡Guau! ¡Qué rico! Así que el clima está muy grande, ¿no? Sí. A ella le gusta mucho porque ella hace... En la licuadora también hace... El jugo diario. Sí. El jugo... El jugo diario. Yo... Tengo que hacer un poquito de estorco. Sí. Porque... Este... Si me gusta, pero la cosa es hacerlo. Me gusta, pero no me encanta. Si me gusta, pero no me encanta. Entonces, a veces es hacerlo... Hacerlo el jugo por... Por... Por amor a nosotros mismos, por... Por amor a la... A la familia y por la salud, ¿verdad? Ajá. Entonces, este... Este... Pero, pues... Este... Pero... ¿Qué es lo que no le gusta? ¿El sabor? O... ¿De qué está picando todo? Ah... No me gusta mucho el sabor y... El sabor... Porque en la licuadora sale diferente. Sí. Fíjate que aquí en el tractor van a ver... Vas a ver la referencia del tractor y... Yo he hecho una comparación. Es diferente. Ajá. Es diferente. Fíjate que aquí sale el zumo que es dulce... Y en el tractor, pues, está con toda la fibra. Claro. Uno dice... No, pero... En la licuadora estás tomando toda la fibra. Lo perfecto. Pero lo que pasa es que dice que cuando vayas a... Cuando te vayas a curar de alguna enfermedad o para... Para... Si estás tomando el jugo verde para ayudarte como para desintoxicar, Es mejor el zumo del jugo. Ok. El zumo. Entonces vamos a cerrar. Entonces... Pero pues... Yo pienso que, bueno... Somos libres de... De hacer... En el extractor o en el... En la licuadora cualquiera de ellos. Yo pienso que es beneficio. Funciona bien. Ajá. Solamente es gusto y desgusto. Así es que... A mí esto me encanta porque sale un dulce... Sale un... Un sabor que no se puede sentir. Ajá. Háganlo. Háganlo. Así es que acuérdate. Aprovecha. Mira cómo está de oscuro este jugo. Verde. Verde. Es por la espinaca. Sí. Es por la espinaca. Entonces vamos a servir. Para tomar. Para brindar. Todavía no hemos desayunado. Este es nuestro primer desayuno. Lo mejor de lo mejor. Sí. Y ella se va con sus vasos de jugos al... Este... A la escuela. Para donde sea. ¿Verdad? Sí. Y yo estoy un poquito... Un poquito... ¿Será huevón? Sí. No pues es que no... No me gusta tanto. No me gusta tanto pues. Pero tengo que tomarlo. Tengo que tomarlo. Eso sí. Por mi salud. Amiga. Salud. Que rico. Que rico. Salud. A ver pues. Vamos a tomarlo. Salud. Mmm. ¿Viste que está hermosísimo? Está bien bueno. Me encanta. Y sabe que saluda hasta muy dulce. ¿Verdad? En el extractor sale más dulce. Porque es una comparación con el extractor con la licuadora. La licuadora sale espeso y como está ahí todas las fibras, entonces está un poquito amagüejo. hueco. Sabe por qué? Sabe menos dulce en la licuadora? Porque en la licuadora uno le agrega poquita agua. O puede ser también. Sí, pero en esto sí sale delicioso. Cuando haces jugo de manzana, sale pero el jugo que... riquísimo, riquísimo. Y esto en la licuadora yo pienso que estuviera un poquito más desagradable porque hemos agregado limón con cáscara y todo. Hemos agregado dos trozos de más o menos del tamaño de nuestro dedo pulgar de jengibre porque a mi comadre le encanta el jengibre. Y ya ve que no sabe. Sí, sabe un poquito. No sabe amargo ni nada de eso. Sí, está riquísimo. El jengibre yo lo tomo pero sí se siente un poquito picante. A mí no. No porque ya estoy acostumbrada. Yo le echo dos pedazos. Yo nomás le echo apenas el tamaño de mi pulgar. Para mí esto está delicioso. ¿Verdad? Te dije, te dije. Está delicioso. Súper, súper bueno. Y pues pueden agregar un poquito más de piña si quieren. Y se recuerden que tenemos todavía en especial el extractor por sólo 299. Hacemos envíos a cualquier parte de Estados Unidos y pueden pagar en facilidad de pago. Si te interesa, déjanos saber. Así es, chicas. Vamos a retirar esto. Esto vamos a nosotros a disfrutar este. Voy a tomarlo hasta acabarlo porque el jugo dice que tienes que tomarlo ahí mismo, pero cuando esté exprimido el jugo en frío, entonces esto dura 34 horas. Pero yo esto lo voy a acabar ahorita. Mucho, muy rico. Y pues por aquí, miren, tenemos también nuestras lentejas que ya están hechas aquí. Es una cosa buenísima. Me encantan estas, estas cacerolas de vida sana porque retienen el caliente por más tiempo. Oh, sí. Miren, y con estas tortillotas, no, pues, ¿quién más? Así es. El desayuno va a estar súper bueno. Súper, súper bueno. Esta sopita lo hizo Jessy. Sí. Es sopita de lentejas. Fíjense que yo nunca he hecho sopita de lentejas, pero sí hago visado de lentejas. Visado de lentejas. Es más espesita. A nosotros nos encanta comer, pero nunca había hecho sopita de lentejas. Míralo. Está bueno. Miren, miren. Y luego le vamos a agregar quesito. De este es queso panela. Queda una cosa súper buena. Ahorita lo voy a probar. Y lo vamos a acompañar con aguacatito. Si quiere, ya lo puede ir. Está sirviendo para que se vaya, este, reando. Vamos a servir. Vamos a servir ya para probar. Para probar. A ver. Desde el paso. A ver. Te recordamos que esta plancha antiadherente de 13 pulgadas está en oferta. Lo puedes aprovechar. Recuerda que también vamos a enviar a todos Estados Unidos. Esa plancha es bien útil. Puedes hacer, por ejemplo, pancakes, bistecs, chuletas, tacos, huevitos, arepas. Arepas también. Puedes hacer tortilla, pero no usarlo como un comar, porque no es un comar. Hay que tratar como una cacerola o como un sartén. Para calentar tortilla no sirve porque se va a resecar el antiadherente, entonces puede ser que no cubra la garantía. Estos antiadherentes tienen garantía. Por ejemplo, si AOV se pela solito, puedes, este, mandar a la compañía y lo van a cambiar gratis. Si AOV está muy maltratado, como muy quemado, muy rayado, entonces la compañía cubre el 50% y el otro 50% para el cliente. Es por eso que no puedes tratar con un comar. Tenemos un comar que es de hierro forjado. Ese sí es un comar para usarlo en temperaturas más altas. Entonces, por eso te recomendamos esto. No hay que usarlo como un comar. Aquí está, amiga. Ahora iré, agarre mitad de queso y póngale ahí adentro. Así como has desmentado, ¿no? Ajá. Ok. Que veas qué belleza. Yo nunca he comido esto. Yo nunca he comido esto. Ahora vamos a aprender. Esta copita tiene, se nota que tiene carabacita, tiene cebolla y yo pienso que tiene ajo también, ¿no? Ajo y chile. Y tiene este, ¿también te lo he hecho el tuyo? Sí, también. También tiene cilantro, ¿se me hace? Sí, también. También tiene cilantro para darle saborcito. Así es que, pues este, gracias por estar aquí con nosotros y va a ser, ha hecho unas quesadillas. Unas quesadillas. Yo creo que hoy día va a ser dulce. Para escoger con tortillita o con quesadilla. ¿Cómo se les antoja a ustedes? A mí con quesadilla. Hola, crucita, vente, vente al desayuno. Mira, aquí te esperamos. ¿Quién está ahí? Mi cuñada. Oh, porque si está cerca que te venga. Sí. Vente a comer ventejitas con tortillas recién hechas. Hoy día se nos antojó hacer, hacer este, hacer ventejitas. Y pues el purito verde primero, así que. Ajá. Sí. Un buen saludo. Ya acabo te lo di una vez eso. ¿Puedo agregar falta también, aguacate? También, si tú quieres, ¿verdad? Al gusto de uno. Al gusto, sí. Es grasa buena. A mí me encanta este aguacate. Como que te calma la, como que te llena, te calma la ansiedad de estar comiendo. Pues como tiene omega 3 y pues es nutritiva también, ¿verdad? Claro. Miren, la pesadilla, ¿cómo se ve? Mmm, rico. Rico, 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 rico. Ya pronto vamos a hacer pozole. Ay, sí. Ya tenemos pedido, ya tenemos cliente. Brianna quiere comer pozole. Ya va a ser el tiempo de los calditos. Brianna quiere pozole, ya tenemos cliente. Entonces ya nos han pedido también que hagamos pozole. Vamos a hacer en la olla de quince hay que hacer. Y sí, eh, que la tenemos pozole en especial, ¿verdad? Sí, ajá. Así sí. Aprovechen, esta semana vamos a hacer la presentación de los especiales. Ahorita dijimos, vamos a comer primero. Primero vamos a comer. Vamos a comer. Probamos, amiga. Se los muestran, se los dañan, ¿no? ¿Ah? Para que se les alcoje. Sí. Miren, ¿qué tal? Riquísimo. Delicioso. A ver cómo me, cómo me sale, cómo le quedó a Jesse a la comida. A ver si ya se puede casar. Mira, cruzita. Si o no se te antoja a esta, mira, qué delicioso. Ay. Mmm. ¿De verdad? Está rico. Y picocita. Sí, está picocita. Mmm. Ajá. Pues bueno. Entonces vamos a probar. Sí, es sopita de lenteja. Está buena. Está picantita, porque a mi comadre le gusta picante. ¿Verdad, amiga? Sí, tiene abanero. ¿Cómo se quise abanero? Tiene abanero de mi cosecha. Mmm. Está bien rico. Sí. A ver si un día va a estar. Está bien fácil para hacer eso. Miren. Uh, lala. Amiguita Nadia, ¿dónde estarás? De repente anda ahí al ejercicio. Sí, puede ser. Puede ser. Ok. Nosotros le hacemos guisados de lentiguita y comemos con ensalada y arrocito y encima puedes tomar pescado frito o salmón o carne. Mmm. ¿Cómo ves? ¿Se acabó? Está muy rico. Mmm. Bien delicioso. Y ahora este gran plato. Oh my God. Esto es para no comer ya hasta de aquí a las 4 yo creo. Sí. Ya con el jugo yo me llené. Pero. Sí, adiós. Mmm. Es una cosa buenísima. Mmm. Cocínenlo. Está súper bueno. ¿Y la tortilla? A ver, vamos a echarle la tortilla, ¿ok? Está riquísimo. Riquísimo. Mmm. Mmm. Delicioso. Mmm. Mañana tenemos que ir a hacer ejercicio, amiga. Para bajar eso. Ajá. Nosotros nomás hacemos ejercicio. Comemos y vamos a seguir. Y más nos quedamos con el, con el lente, con el peso. Bien rico. Pues vamos a sentarnos, ¿no? Sí. Bueno, chicas. Pues háganlo, hagan esta receta. La verdad que está bien buena la lentejas. Aunque no pusimos cómo hacerlo aquí. Ajá. Este, pues yo por ahí en mi canal ya tengo una receta de cómo hacer lentejas. Ajá. Pero también si quieres que se lo hagamos otra vez, se lo hacemos. Pero está muy, muy fácil de hacer. Yo quiero que esto nomás se sofríe la cebolla con ajo. Ajá. Y ya después agregas el asal y si quieres agregas tomate, ¿no? Para darle colorcito. Sí tiene tomate. Sí tiene. Ajá. Ok. Nomás es eso, es fácil. Sí. Y nomás agregas la lenteja y agua. En las verduritas ya, ¿no? Ajá. Y claro que las verduritas lo agregas ya después. Ajá. Bueno, pues nos vamos a asistir a comer. Buenos días. Este, si te gustó este video dale like y compártelo. Y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Gracias, que no. Sigue comiendo. Dios los bendiga. Bye. ¿Quieren lentejitas o no le gustan?